A ver, en una playa aparece el cuerpo de un gigante ahogado, y aunque al principio la gente lo turistea con alegría, después su curiosidad los lleva a extremos horribles, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento el gigante ahogado de Netflix. Este es un capítulo de una serie llamada Amor y Muerte más Robots, y comienza con un señor que explica que hubo una gran tormenta, tras la cual hubo algunos reportes inauditos por parte de unos pescadores. Al principio nadie les creía, pero conforme creció el número de testigos, un grupo de científicos del que forma parte nuestro protagonista, decidieron ir a ver por sí mismos el espectáculo que anunciaban. Vemos que llegan a una playa en la cual se encuentra el cadáver de un gigante, hay mucha gente alrededor tratando de adivinar cuánto pesa, diciendo que pueden ser hasta 80 toneladas. Aunque su edad no podía definirse claramente debido a su enorme tamaño, el científico dedujo a partir de sus facciones faciales que debía ser un hombre joven, el cual parece haber sido alguien amable en vida. El científico lo compara con un argonauta ahogado o quizás un héroe de la odisea, ya que tenía un cuerpo excepcional y hermoso, y cuando se asoma a ver el interior de una de sus manos, ve que dentro hay un charco de agua donde nadan algunos peces. El científico dice que se sintió fascinado no solo por su enorme tamaño, sino también por el hecho mismo de que, a diferencia de otros hechos extraños sin respuesta, este cuerpo existía de manera magnífica e innegable. Dice que su presencia creó una sensación de que a su lado, los seres humanos no eran más que cosas diminutas. Luego, vemos que una joven logra subir a la parte más alta del cuerpo, y de manera triunfal saluda al resto de los espectadores. Estos, al ver que no parecía haber ningún peligro, deciden avalancharse sobre el cuerpo para poder montarse en él y verlo más de cerca. Tanto jóvenes como ancianos y niños se les suben encima y juegan sin preocupación. Al mirarlo de lejos, el científico dice que parecía simplemente estar dormido, que podría despertarse en cualquier momento y con un manotazo deshacerse de todos sus semejantes en miniatura que lo estaban rodeando. Sin embargo, y aunque era un hecho nunca antes visto, con el tiempo la gente fue perdiendo el hechizo que el gigante provocaba en ellos, e incluso el científico parecía un tanto cansado cuando se marchó del lugar. No obstante, dado que él era el más interesado de su equipo sobre el cuerpo gigante, se decidió que él continuara con la tarea de observarlo en caso de que se pudiera obtener alguna respuesta de él. Entonces, tres días, él volvió a la playa en donde el mediter al respecto, pensó que el gigante parecía tener más vida que muchas personas a su alrededor, quienes no sabían ni respetar el saneamiento básico del lugar. Varios niños jugaban encima del cadáver como si fuese una resbaladilla, mientras que algunos adultos hacían estudios viéndolo como una estructura sobre la cual podían trabajar, dado que tenían pensado cortarlo en partes. Al día siguiente, el científico fue a visitar el cuerpo por la tarde, esperando encontrar menos gente en el lugar, y en efecto, solo había una joven sentada en la oreja del gigante, la cual estaba relajada escuchando música. A su vez, notó que el cadáver empezaba a deteriorarse, y que el rostro de joven hermoso que había visto el primer día después de la tormenta, se había convertido en el de alguien demacrado, que a lo mucho se asimilaba a las facciones de un adulto bien cuidado. Solo hasta ese momento, al ver que el gigante estaba sufriendo los mismos cambios físicos por los que pasa cualquier humano cuando muere, el científico obtuvo el valor necesario para animarse a subirsele encima. Entonces, luego de andar encima de su piel en proceso de putrefacción, el científico encontró un castillo de arena construido justo en la parte más alta del cuerpo. Además, al ver a un lado, se dio cuenta de que uno de sus brazos había sido amputado, y pensó que no porque el gigante ya no fuera consciente de lo que le habían hecho, significa que no haya sufrido con ello. Luego, al ver el rostro más de cerca, el científico notó que el rostro vivaz que había visto el primer día, se había convertido en la imagen de una persona agotada, y que ahora estaba atrapado en la misma espiral eterna en la que todas las vidas mortales terminan. Además, al final de esa visita, el científico dice que el sufrimiento del gigante debió ser más grande debido a la soledad en la que estaba inmerso al lado de esa playa vacía. Conforme pasaron los días, vemos que los humanos terminaron de amputarle todas sus extremidades, además de llenarle el resto del cuerpo con grafitis y mensajes que decían que él era la prueba de que existen cosas que desconocemos. Por su parte, el científico luchó contra la idea de no seguir volviendo al lugar, puesto que no quería ver cómo se destruía la ilusión de esa primera visita perfecta que hizo al gigante. Sin embargo, al mismo tiempo se dio cuenta de que dichas amputaciones e intervención humana en general, creaban la sensación de que el gigante en sí estaba adquiriendo aspectos más humanos, puesto que su imagen imponente había decaído y lo hacía ver más vulnerable, lo cual incitaba a los humanos a incrementar el nivel de destrucción que ejercían sobre él. Al día siguiente, el científico se dio cuenta de que por fin le habían cortado la cabeza al coloso. Sin embargo, en lugar de verlo como algo negativo, el científico sintió cierto alivio, como si con eso hayan liberado al gigante de su sufrimiento. Pasaron varias semanas antes de que el científico se atreviera a visitar nuevamente la playa, y para cuando lo hizo, notó que el cadáver ya no tenía apariencia humana en el absoluto, ya solo era una masa de carne en butrefacción a la cual ya se le podían ver incluso las vísceras. A su vez, se dio cuenta de que esta pérdida de antropomorfía había provocado que cesara por completo el interés humano sobre el cadáver, por lo que la playa estaba casi vacía, y solo algunas aves visitaban el cuerpo con propósitos alimenticios. Varios meses después, cuando el cuerpo del gigante había desaparecido de la memoria colectiva de los lugareños, el científico notó que varias partes de su cuerpo habían reaparecido en los lugares colindantes. Por ejemplo, notó que había un hueso enterrado en la arena de un puerto. Otro de estos estaba colgado encima de una carnicería, y el científico empezó a sentir que dichas exhibiciones de sus partes óseas evocaban mejor los recuerdos de la majestuosidad del gigante que los recuerdos que él tenía del mismo en su cabeza. Conforme continuó con su búsqueda, el científico encontró la cadávera del gigante al lado de una casa que se encontraba junto a un camino de terracería, a la vez que estaba seguro que si se ponía a buscar, fácilmente podría encontrar las orejas o la nariz momificadas en los bares del pueblo. Por otro lado, vemos que el pene del gigante fue adueñado por el jefe de un circo, quien lo ha exhibido en muchos otros lugares, aunque por desgracia no lo presenta diciendo que perteneció a un gigante, sino a una ballena. Y no solo él, sino que la mayoría de las personas que visitaron al gigante en su momento, no lo recuerdan como un coloso de facciones humanas, sino como una mera bestia marina. No obstante, el científico, que como ya hemos visto es muy romántico respecto a su sentir por el gigante, dice que para él el gigante sigue vivo, dice que incluso ha soñado que el coloso se levanta, va al pueblo, recupera los restos de su cuerpo y camina hacia la playa para volver al mar. A lo largo de este capítulo, vimos como la aparición del gigante pasó de ser un evento como ningún otro, a ser consumido por los humanos y el mar. Luego de la existencia del gigante, solo permanecieron los restos que los humanos tomaron consigo, quedándoselo como recuerdo y dejando la existencia del gigante como un mero mito. Esto es similar a la vida humana en general. Nosotros venimos a este mundo, pero tras nuestra muerte, lo único que queda es lo que dejamos en los demás a manera de recuerdos, pero incluso estas personas y estos recuerdos también desaparecerán eventualmente con el tiempo. Fin Si el video te gustó, por favor déjame un like, suscríbete y dale a la campanita para seguir recibiendo resúmenes de las mejores series de ciencia ficción. Que estés bien, hasta luego.